Hola, soy Ramiro, del Departamento Comercial de Marca. Os voy a hablar de la protección de cabeza de nuestra línea Steel Pro. Dentro de la protección de cabeza hay que diferenciar lo que es la línea de cascos y la línea de gorras antivuelpe. Dentro de lo que es el casco, básicamente el casco se protege para la industria, para lo que es la caída de objetos a nuestra cabeza. Dentro de lo que es la línea de cascos que tenemos en Steel Pro, existen varios modelos. El modelo más completo es nuestro modelo Moontime. Es muy importante el tipo de material con el que están construidos los diferentes cascos. Este es un casco que está construido en ABS, que aparte de proteger de lo que es la caída de objetos, es un casco, un tipo de material que aguanta temperatura. El interior, el arnés de este casco es textil, que es muy importante también, de cara a lo que está en contacto con nuestra cabeza y es muy importante que el tipo de material sea un buen material. También que se pueda ajustar a nuestra cabeza, el diámetro de nuestra cabeza, y a una ruleta que hace que se pueda ajustar, así como un distintivo reflectante, que sobre todo para trabajar en túneles, en minas, hace que podamos evitar un posible accidente. Este casco, lo que está cumpliendo es una norma, que es la norma EN 397, lo que es el tema de protección justo contra caídas del objeto. Ahora vamos a hablar sobre las gorras con casquete. La gorra con casquete cumple una norma, que es la norma EN 812, y básicamente se utiliza para las personas que están trabajando en zonas interiores, que golpean la cabeza con algún tipo de repartidor, personas que están reparando furgonetas, camiones, bueno, básicamente es más que lo que es el impacto propio de algún objeto que se cae, que estés golpeando con alguna zona donde estés trabajando. Se puede fabricar, y de hecho se fabrica en diferente gama de colores, para adaptarlo al tipo de vestuario, y bueno, cualquier otra información adicional que necesites, la puedes consultar en nuestra página web marcapl.com o en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. ¡Gracias!